Una doctora murió y seis personas resultaron heridas durante un tiroteo el viernes en un hospital de Nueva York. Así lo informó el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. El agresor que se suicidó fue un médico que había trabajado en ese centro, pero las autoridades no dieron detalles sobre el motivo del ataque. Gracias a Dios no fue un ataque de terrorismo, es un incidente aislado. Parece que es un asunto relacionado con el lugar de trabajo, pero eso no lo hace menos trágico o menos horrible. La policía informó que cinco de los heridos están graves, mientras que la sexta persona tiene una lesión menor en una pierna. Durante el incidente, la alarma de incendios del hospital se activó, aparentemente porque el sospechoso intentó prenderse fuego. En el piso 17, los oficiales encontraron al hombre sospechoso tendido en el suelo, muerto, aparentemente de un disparo auto-infringido. Un fusil de asalto fue encontrado cerca. El hombre vestía una bata blanca médica. El tiroteo comenzó poco antes de las 15 horas locales en el Bronx Lebanon Hospital, un gran sanatorio con más de mil camas situado en uno de los sectores más frecuentados de este distrito al norte de Nueva York. Gracias. 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 Gracias.